Mira lo que nos ha llegado, es un diario, el diario de Newt, así una réplica, tiene aquí con su nombre y todo labradito, buenísimo, las hojas envejecidas, pues se me ha ocurrido un juego, una cosa, vamos a meter un papelito en uno de todos estos Newt y nada, a alguien que lo compre le tocara y vale por una libreta de estas, lo voy a escribir a la misma. Con mucho amor y todo, mira, vamos a meterlo ahora en uno de estos y a ver a quien le toca. Buena suerte.